Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. ¿Qué es la vuelta al cole? Al igual que lo han hecho otros países. Entonces, estamos ante una situación de mucha indecisión. El curso va a empezar y todavía muchas comunidades no saben exactamente qué van a hacer. Algunas sí que han avanzado algo, otras no lo saben, otras en las universidades no han dado tampoco mucha información de cómo va a ser la vuelta. Pero vamos incluso a preguntarnos una cosa más allá. Recordemos que los niños menores de 6 años no tienen la obligación de llevar mascarilla. En las guarderías, en los colegios de infantil, que van niños menores de 6 años, van a ir los niños sin mascarilla, van a juntarse todos. Y puede haber un contagio masivo en las escuelas de infantil y guarderías. Puede ser peligroso, puede convertirse en un fuego de contagio o se intentará poner medidas de seguridad como distancia social entre los niños para que no se acerquen y no pueda haber contagios. Porque claro, controlar a niños tan pequeños también es complicado. Algunas comunidades han dicho que van a combinar clases online con clases presenciales, otras clases presenciales al 100%. En otros casos los padres no están dispuestos a llevar a los niños a la escuela. Sin embargo, los consejeros de cada comunidad le recomiendan a los padres que sí que lleven a los niños a la escuela. Hay mucha desorganización y el curso va a empezar ya. Hay que centrarnos, pensar bien, porque no es una cuestión vanadí, no es una tontería. Es la educación del futuro de este país. Y la educación que siempre es presencial, pero que este año va a ser más diferente. Mascarilla seguro, niños que sean de mayor edad sí puede ser más fácil mantener entre ellos la distancia social, establecerlo de 20 o 25 alumnos por aula. Pero lo más pequeño va a ser más complicado que no se junten entre ellos para evitar contagios, especialmente si no tienen la obligación de llevar mascarilla. También hay que tener en cuenta que los niños pequeños, los de infantil y primaria, son los años fundamentales de desarrollo. Y necesitan estar presencialmente en la clase porque es la base de su desarrollo. Y hay cosas que no se pueden transmitir por un ordenador o por una televisión, tienen que ser presencialmente. Quizás si se puede hacer una educación más online para aquellos que tienen más edad, pero que son más pequeños tienen que estar presencialmente porque es la base de su conocimiento. Pero empieza ahí a haber un conflicto entre la necesidad del desarrollo de los niños y las medidas de precaución por el COVID-19. ¿Quién ganará? Está en la mano de los consejeros. Vamos a ver qué dice cada comunidad en el programa de Loco del Pueblo que arranca ahora. Hola a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 29 de agosto de 2020, es sábado, y ya hemos vuelto de las merecidas vacaciones de verano que, en mi caso, han transcurrido en la manga, en la región de Murcia. Un lugar muy bueno, muy bonito, y que aunque, bueno, es un lugar que no se le suele dar mucha promoción, no es muy conocido. Hasta afuera suele ser más conocido Benidorm, Galicia, Canarias, Baleares... La manga no suena como distinto turístico, pero yo os digo que es muy bueno la manga. Si recordemos un trozo de tierra que sale en el mar, se para el Mar Menor, que está casi metido en la región de Murcia, y el Mar Mediterráneo. Y ya digo, en el Mar Menor hay vida, no está destrozado por la dana, bueno, por lo menos que yo he estado, ya yo he visto peces, muchos peces en el Mar Menor. Está muy bien el sitio, no es peligroso, está bien, y además recomiendo a la gente que vaya, está muy bien. Además, allí hay un trato muy bueno de la gente de la manga, y además que hay gente allí que dice que lo único que se habla de la manga es de forma negativa, parece cosas malas. Pues hay que intentar desmentir eso, la manga no es un mal sitio, al contrario, es un sitio muy bueno, y recomendamos a la gente que quiera ir, que vaya. Es un destino, puede haber sol y playa, lógicamente, y piscinas, pero hay más cosas. Está cerca Cartagena, está también cerca los Alcáceres, San Javier, Ayuntamiento, al que pertenece la manga precisamente. Por ejemplo, ya decimos, incluso en toda la región de Murcia, es un sitio muy bueno para ir. Y todo aquel que quiera ir a un buen destino, ahí lo recomendamos. Pues bueno, como siempre vamos a hablar de los canales de comunicación que tenemos con nosotros, que son nada más y nada menos que Twitter, arroba, canal Manolo, y Discord. Este especialmente, hacemos hincapié en él, porque es contacto 24 horas con todos nosotros. Así que, os lo agradeceremos mucho si... 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 eso, si hacéis caso a nuestros consejos. Además, lógicamente, si el canal Manolo, si os podéis suscribir, etcétera, el apoyo que siempre os agradece mucho. Y los canales, amigos, como siempre, están ahí Canal Haka, está Canal Micro, está Feria de Málaga, está también Pokegamer, bueno, tenemos ahí buenos compañeros y amigos. Entonces, nada, vamos a ir a hablar de las noticias que nos ocupan hoy, son varias, en este tramo ausente que hemos tenido. Lógicamente, como hemos dicho, tenemos que hablar de la vuelta a las aulas, porque aún no se sabe muchas cosas, es muy incierto la vuelta a las aulas, no se sabe todavía muchas cosas. Entonces, ya decimos una cosa que es cierto que también se dice, no es muy bueno hablar de temas de política, por aquí, pero bueno, es que, déjame que diga una solo, una solo, porque es que es una noticia importante. Porque es el principal partido de la oposición de España, y es que la hasta ahora portavoz de este partido, en el Congreso de los Diputados, ha sido sustituida. Y entonces, bueno, es una noticia importante, hay que decir, solo una, y el resto ya no, el resto ya son de otras cosas. Hablamos, tenemos que hablar del incendio que está sucediendo en Huelva, en la provincia de Huelva, en el monasterio, durante toda la noche. Así que, es importante que se solucione este problema. Bueno, hablamos ahora de, bueno, está relacionado con política, pero es más bien de temas de salud, ¿vale? El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha anunciado su dimisión por motivos de salud. También vamos a hablar de un hombre que ha sido detenido por ser un negacionista del COVID-19 y ha de alentar a las redes sociales ciertas cosas que no se deben decir. Que no se deben decir, bueno, pues como sea la muerte, etcétera, bueno, violencia, etcétera, bueno, cosas muy desagradables. Ahora hablamos de malos comportamientos de una persona que ha decidido escupir y dar patadas a un enfermero de un centro de salud, en Coim. Hablamos de un niño de 12 años que fue atropellado en Málaga, y sí, esto fue ya hace, pero yo en patinete eléctrico fue el 19 de agosto, bueno, el 18 realmente, pero lo contamos ahora porque es para advertir del uso de estos aparatos. Y hablamos, bueno, pues el muy conocido alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha decidido adelantar la instalación de alumbrado de Navidad ahora. Ahora se está instalando el alumbrado de Vigo, en agosto. Sabéis que el alumbrado de Vigo tiene mucha envergadura, es un alumbrado enorme, y al alcalde además siempre le gusta promocionar todas las Navidades. Hablamos ahora de los resultados de las competiciones europeas, de quienes ganaron, y bueno, un tema muy, muy, que está siendo muy comentado, es la posible marcha de Lion Messi del FC Barcelona, que se ha cansado ya, después de los resultados también desastrosos, como el del Bayern de Múnich. Bueno, hoy comienza el Tour de Francia, hablaremos también si podemos también de la Fórmula 1, y vamos a empezar ya con la vuelta al colegio. La vuelta al colegio en cada país se va a hacer de una forma distinta, en España también, pero bueno, en España como tenemos regiones y cada región tiene su gobierno autonómico, pues claro, hay 17 protocolos distintos, incluso 19 incorporamos a Ciudad de Medilla, y esto, pues, cada una va como quiere. Bueno, lo que sí, es verdad, la pionera en decidir el retraso a la vuelta de las aulas ha sido a Asilas Canarias, donde el curso escolar no arrancará hasta el 15 de septiembre, porque en un principio estaba previsto para el 9 de septiembre. En la Comunidad de Madrid ha dicho que va a escalonar el inicio escolar, y los pequeños de 0 a 3 años volverán el 4 de septiembre, el 8 de septiembre lo harán de 3 a 6 años, primero, segundo y tercero de primaria, también el 8 de septiembre, y el 9 de septiembre lo harán los de tercero o cuarto de la ESO y bachillerato, el 14 de septiembre, educación para adultos, el 17 de septiembre, los de cuarto, quinto y sexto de primaria, el 18 de septiembre los de primero y segundo de la ESO y FP básica y grado medio, y el 28 de septiembre los de formación profesional superior. Asturias también ha dicho que el inicio del curso lo ha retrasado hasta el 22 de septiembre, y que para los de infantil y primaria, que los de la ESO empezarán el 28 de septiembre y los de bachillerato el 29 de septiembre. Los de formación profesional lo harán el 30 de septiembre, y los de idiomas y educación de personas adultas el 5 de octubre. El País Vasco se ha anunciado también que a vueltas a las aulas será escalonado, así que el inicio de infantil y primaria y primero y segundo de la ESO serán el 7 de septiembre, y que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato por su parte le iniciarán el 15 de septiembre. La formación profesional de grado superior comenzará el 14 de septiembre, y el segundo curso y el 16 de septiembre el primer curso. La formación profesional de grado medio comenzará el 21 de septiembre, en el caso del segundo curso, y el 23 de septiembre el segundo curso. En Galicia el curso empezará el 10 de septiembre en infantil y primaria, y la comunidad valenciana, pues, en este caso, han pedido, han acordado junto con los sindicatos, los representantes patronales de enseñanza concertada, asociaciones de directores y representantes del alumnado, que la vueltas a las aulas sea el proceso más progresivo entre el 7 y el 11 de septiembre. En este caso es la comunidad valenciana. Y hablamos, bueno, el resto de comunidades, hasta ahora está prevista la llegada de los primeros alumnos a las clases el 4 de septiembre en el caso de Navarra. El 7 de septiembre en Murcia, Cantabria, La Rioja y Aragón. El 9 de septiembre en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y el 10 de septiembre en Andalucía, Baleares y Extremadura. Y el 14 de septiembre en Cataluña. Hasta ahí, hasta ahí el tema de la vuelta al cole. Bueno, ahora vamos a hablar del Partido Popular porque, ¿en qué día ocurrió esta noticia? Bueno, pues, el 18 de septiembre, según, sí, vamos, según habla aquí el periódico La Vanguardia, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como su portavoz en el Congreso de los Diputados. Y para los que no estoy muy puesto, ¿quién es el portavoz o qué es lo que hace el portavoz en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues, el portavoz, como su pueblo me indica, portavoz. Lleva la voz, por así decirlo, del partido. Es una persona que habla en nombre de todo el partido cuando tienen que hacerse... Bueno, cuando se tiene que hablar en el Congreso de los Diputados para responder al presidente del gobierno o a otros grupos parlamentarios, pues se utiliza a una persona concreta para que hable en nombre de todo el partido. Es cierto, como también se ha podido ver, si estáis muy puesto en esto, que no lo sé, pues a veces también sale el propio presidente hablando o el secretario general del partido hablando, pero es una voz un poco más personal. Se supone que el portavoz es el que habla en nombre de todo el partido y habla por los ideales del partido. ¿Y qué ha sucedido? Pues que Cayetana Álvarez de Toledo, desde que llegó a este cargo en el 2019, pues ha sido muy criticada, tanto por el gobierno y por otros grupos de la oposición, por decir que estaba demasiado a la derecha, más a la derecha del Partido Popular. Entonces, pues Pablo Casado hasta ahora siempre había estado apoyando a Cayetana Álvarez de Toledo, pero ahora ha decidido hacer una remodelación en el partido, en el cual ha sustituido a Cayetana Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra. ¿Quién es Cuca Gamarra? Pues es la exalcaldesa de Logroño, la capital de La Rioja. Fue alcaldesa hasta el año pasado y, pues en este caso, como decimos, ¿por qué ha llevado a Pablo Casado a destituir a Cayetana Álvarez de Toledo en ese puesto? Pues porque el gobierno estaba incómodo con ella, otros partidos también, y creen que con la destitución suya y el nombramiento de Cuca Gamarra, pues el gobierno, en cierto modo, ha aplaudido la decisión y otros partidos también. Es que dicen también que era un verso suelto el PP, y claro, si eres un verso suelto, encima eres el portavoz del partido, pues claro, digamos que no eres portavoz del partido, eres portavoz de ti misma. Dicen algunos que creen que no hablan en el nombre del PP, sino en ella misma. Entonces eso, pues no ha, tampoco ha ido gustando a enterantes del PP que hayan pedido su cabeza en ese cargo y finalmente ha caído. Algunos dirigentes autonómicos del PP habían sido muy críticos con ella, por ejemplo, Alberto Núñez Feijó, el presidente de la Junta de Galicia, no estaba muy cómodo con ella, se sabe. Y bueno, también hay otras cuestiones en cuanto al rey Juan Carlos, a la posición de apoyo o no al gobierno, pues eran posiciones con las que Pablo Casado chocaba más bien con Cayetana Álvarez de Toledo, y no ha asentado bien las cosas que hacía, y por eso ha finalmente acabado cayendo. ¿Y ahora qué va a ser de Cayetana Álvarez de Toledo? No se sabe todavía si va a mantener su puesto de diputada, lo cual se ha dado la posibilidad también que pueda irse, pero en principio también de quedarse. Y le ha ofrecido la Secretaría General de la Fundación Concordia, que preside Adolfo Suárez y Llana, y que el propio Pablo Casado concibió en sustitución de las demás fundaciones que había en torno al partido, empezando por la FAES para que fuera el laboratorio de ideas del PP. FAES es otra fundación, también que ha estado, tenía mucha influencia Aznar ahí, el otro presidente del gobierno. Y bueno, pues como decimos, esta es la situación. ¿Estáis? Bueno. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de incendios, que creo que no me dejó nada más en este asunto, yo creo que no, creo que no, así que, bueno, sí, perdón, sí, sobre Cayetana Álvarez de Toledo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir también del PP? ¿Puede quedarse? No se sabe. Ya algún representante, ha sido que hay muchos integrantes del PP que ya le han dado apoyo a Cayetana Álvarez de Toledo, después de haber sido destituida en el cargo, y bueno, también hay algunas personas de Ciudadanos que le han tendido la mano como para que se vaya ese partido. También algunos han intentado situar en Vox, pero Cayetana Álvarez de Toledo critica a Vox por su adistanciamiento de lo que es Europa o no en la Unión Europea. Bueno, no se sabe todavía qué pasará. Ahora sí dejamos el asunto de lado, vamos ahora a hablar de los incendios en Huelva, y 1-200 efectivos sigue luchando contra el incendio de Almonaster durante esta noche pasada. El incendio ha motivado ya la activación del nivel 2 del plan de emergencias de Andalucía por incendios forestales, así como la movilización de la unidad militar de emergencias. Unos 200 efectivos sigue luchando durante la noche pasada, lucharon contra el devastador fuego declarado el pasado jueves en Almonaster, La Real, en Huelva, motivando la evacuación de unas 500 personas de 5 núcleos poblacionales y varios centros de trabajo. El incendio ha motivado ya la activación del nivel 2 del plan de emergencias de Andalucía por incendios forestales, así como la movilización de la unidad militar de emergencias, es la UME. Ya retiradas las aeronaves, dada la falta de visibilidad por la noche, el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el plan Infoca ha dado cuenta de que durante la madrugada, ya de este sábado, seguirán combatiendo las llamas unos 200 efectivos, entre ellos 70 bomberos forestales, y 200 efectivos de 9 camiones autobombas, así como los 10 técnicos de operaciones, 4 agentes de medio ambiente, y las dotaciones de 6 máquinas pesadas, entre otros profesionales. Recordemos, ha habido ya en la comarca de Las Hurdes, que ha llevado a la Junta de Extremadura a evacuar a 120 personas de dos pedanías, de Orcajo y de Avellanar. Esto recordemos que es debido a que se declaró este pasado, sábado 29 de agosto, hoy mismo, en la localidad cacereña de Aldehuela, en la comarca de Las Hurdes, que ha llevado a la Junta de Extremadura, a evacuar 120 personas de dos pedanías, Orcajo y Avellanar. La Consejería de Cultura de Extremadura elevó a nivel 2 de peligrosidad del incendio a las 3.47 de la madrugada, debido a la cercanía de las llamas a las pedanías evacuadas. Numerosos medios del InfoEx trabajan en la zona afectada. Así que, esta es la situación, esperemos que se mejore, es importante que no hayamos incendios. Entonces, luego, bueno, vamos a hablar ahora de que también se mejore el ministro, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que ha anunciado su dimisión. El primer ministro japonés ha anunciado el pasado viernes su dimisión del cargo que tiene actualmente, por problemas de salud, poniendo así fin a varias semanas de especulaciones en torno a su estado. En un encuentro previo con los miembros de su partido, el LDP, les ha pedido que elijan a su sucesor al frente de la formación lo antes posible. Mientras esto sucede, Abe tiene intención de seguir ocupando el cargo del primer ministro de forma interina, sin designar a un sucesor. El mandato de Abe ha estado marcado por unas directrices económicas llamadas Abenomics, que combinaban a política monetaria extremadamente laxa gasto fiscal y reformas estructurales. No obstante, algunos escándalos relacionados con su familia y los miembros de su partido y la gestión inicial de la pandemia del coronavirus minaron su apoyo popular. Además, Abe se ha caracterizado por un cambio en la política exterior, retirando restricciones a las operaciones de las fuerzas armadas e intentando cambiar la pacifista Constitución nipona, firmada tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Abe tiene 65 años y se convirtió, de hecho, el lunes pasado en el primer ministro que más tiempo ha pasado en el cargo tras cumplir el lunes 2.799 días consecutivos al frente del gobierno, superando así precisamente el récord que ostentaba su tío abuelo Isaku Sato en el cargo entre noviembre de 1964 y julio de 1972. Al parecer es que Shinzo Abe había acudido al hospital el 17 de agosto a realizarse unas pruebas en un hospital de Tokio y volvió a visitar dicho centro el pasado lunes. Además, Abe señaló que la colitis ulcerosa crónica que lo obligó a renunciar en su primer mandato entre 2006 y 2007 ha regresado recientemente y que el tratamiento que debe recibir exige una revisión continua y vigilada. Mis condiciones de salud no son perfectas. Una salud pobre puede derivar en decisiones políticas erróneas. He decidido a renunciar como primer ministro firmó Abe en esa rueda de pensa. Revolución al poder en 2012 aseguró que había superado los problemas de salud que llevaron a su renuncia. Así que pues como hemos dicho esta es la selección de Shinzo y esperemos que se mejore el primer ministro de Japón que hemos dicho va a seguir siendo de forma interina hasta que haya sucesor. Bueno, vamos ahora con detenciones. Se han detenido en Cuarte de Huerba en la provincia de si no recuerdo mal Zaragoza. Quiero que me lo confirmen. Por favor. está en en la provincia de Zaragoza. Efectivamente. Bien, pues en Cuarte de Huerba a un detenido negacionista del COVID-19 una persona que no cree en el COVID-19 que cree que es mentira por incitar al odio a la violencia en redes sociales. A los que estén pensando en suicidarse cargados a un político antes es una de las frases que publicaba en sus perfiles contra políticos y diferentes colectivos profesionales. Recordemos que incluso además se hacía pasar por un cargo de un organismo público y realizaba llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia. Posteriormente divulgaba las consignas erróneas en una conocida red social llegando a causar un grave peligro para la salud pública y para la ciudadanía informando a la Policía Nacional en una nota de prensa. Además dice que podría estar conectado este hombre a perfiles extranjeros en redes sociales. La investigación comenzó al detectar diferentes perfiles anónimos en redes sociales en los que estaban difundiendo mensajes de odio y violencia hacia cargos políticos e institucionales en los que también se estaba dando información falsa sobre la situación de la pandemia en España. Después de realizar las primeras pesquisas los agentes descubrieron que detrás de dichos perfiles se encontraba una persona que para evitar ser detectada se conectaba a través de servidores extranjeros y utilizaba tarjetas SIM a los teléfonos móviles de otros países que cambiaba con frecuencia. Avanzada la operación los agentes descubrieron que el detenido se hacía pasar por un cargo de un organismo público y que había realizado llamadas telefónicas a diferentes residencias de ancianos hospitales clubes de fútbol y medios de comunicación. En esa llamada se llegó a difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia lo que no solo podía inducir a error sino que en consecuencia se podría convertir en un grave peligro para la salud pública. Y además afirmaba que los profesionales sanitarios periodistas y medios de comunicación eran los responsables de lo que denominaba la farsa del COVID-19. Otra cosa dijo que le daría un tiro a la nuca a Pedro Sánchez al colegio de médicos hay que prenderle fuego y punto hace meses que habría matado a un COVID-iota bueno alguien sabe dónde vive esa rata inmunda que iría a su casa y darle un buen susto bueno cosas así que es mejor no de seguir diciendo porque son bastante desagradables y bueno es lo que decía este hombre bueno más conductas incívicas personas incívicas que parecida a esta vamos a hablar de una persona que ha propinado patatas patadas no patatas perdón patadas a un enfermero en el centro de salud de COIN en Málaga el sanitario presenta contusiones y la presunta agresora ha sido denunciada ante la guardia civil ha ocurrido en un centro de salud de COIN la víctima se iba a poner el equipo de protección para atender la presunta agresora esta se quitó la mascarilla le escupió en la cara la agarró por el brazo y le propinó varias patatas en las piernas los compañeros tuvieron que auxiliar al sanitario los hechos han sido denunciados ante la guardia civil se denuncia del sindicato de enfermería ASATSE los hechos ocurrieron el pasado miércoles 26 de agosto cuando el enfermero le explicaba a la usuaria que iba a ponerse el equipo de protección individual para atenderla la agresora se quitó la mascarilla y empezó a toser en la cara del profesional sanitario de momento en el cual se requirió la presencia de la policía local posteriormente la usuaria con el teléfono móvil en mano comenzó a grabar y fotografiar al personal que se encontraba en ese momento en las instalaciones al ser informada de que no se ha permitido ese tipo de grabaciones y de que hay carteles que así lo explican la agresora de repente se pone más agresiva y me escupe en la cara y comienza a agarrarme de los brazos a forcejear y a darme patadas en la pierna es en este momento cuando con la ayuda de las compañeras allí presentes consigo librarme de ella y expulsarla del centro según las palabras del propio afectado tanto la dirección del centro como la dirección de enfermería del distrito sanitario se han puesto en contacto con el afectado condenando la agresión e interesándose por su estado de salud y preocupados por la situación del agredido actualmente la agresora está denunciada y el agredido se encuentra recuperándose de las construcciones y muy preocupado por el posible contagio que ha podido subir fruto de una agresión desde el sindicato de enfermería SAT-SE se han denunciado ese tipo de comportamientos que por desgracia dicen somos habituales cada vez en concreto en la provincia de Málaga solo el primer semestre del año se han producido un total de 108 agresiones al personal sanitario aseguran en un comunicado y para más desgracias en Málaga está que además tenemos que advertir de los peligros que tienen los patientes eléctricos que si se usan bien están bien pero claro es que tú vas tan rápido por ahí pasas un paso de cebra va un coche se atropella y tienes un problema es lo que le ha pasado a un niño de 12 años que llegó a estar en la UCI ingresado por haber sido atropellado en un paso de peatones cuando iba en patinete eléctrico esto ha ocurrido en el barrio de Teatinos en Málaga capital y fuentes cercanas es que aseguran que el que lo hizo mal fue el coche porque se saltó un semáforo rojo y atropelló al niño tuvo que ser atropellado de urgencia en esa madrugada debido a los traumatismos que sufrió esto ha ocurrido poco antes de las 22 horas del 18 de agosto junto a la Caja Blanca en el barrio de Teatinos su estado es grave tras ser estabilizado tuvo que ser operado de urgencias de madrugada en el centro sanitario debido a los traumatismos que sufría dicen que el 112 servicio de emergencia de Andalucía bueno 112 Andalucía pero en realidad acaba como una autónoma que tiene suyo que un niño había sido arrollado por un vehículo de la marca Seat Ibiza según han informado fuentes policiales aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo siniestro según los testigos ese chico se encontraba tumbado en el suelo bueno entonces a perdón a perdón perdón a ver fuentes cercanas al periódico Malagoy cercana al conductor del vehículo que atropelló al niño seguramente el periódico que el menor cruzó el paso del peatón cuando el semáforo estaba en rojo y que no puede hacer nada para evitarlo entonces vamos a retractarnos el vehículo no se saltó el coche no lo grabado que fue el menor el que se saltó el peatón en rojo el semáforo en rojo de peatones bueno el centro coordinador dio aviso a la policía local de Malaga cuando los agentes llegaron al lugar vieron que la víctima estaba inconsciente hasta el lugar le acudió también una ambulancia del 061 cuyos sanitarios trasladaron al herido hasta el hospital había sufrido heridas en un brazo y en la cabeza el grupo de investigación accidente de atestados GIA se ha hecho cargo de la investigación del caso bueno pues como decimos hay que cruzar siempre cuando el semáforo esté en verde no en rojo hay que tener cuidado con eso bueno llegamos ahora con un día más bien curioso porque estamos en agosto y mucho ambiente navideño no hay pero en vivo como tienen un alumbrado tan grande tan magnífico y con tantas luces LED pues claro tienen que empezar a instalarlo muy pronto como está la situación de la pandemia del coronavirus el alcalde de Vigual del caballero ha decidido adelantar la instalación de alumbrado a agosto para que en este caso pues si hubiera algún retraso por el coronavirus se pudiera llegar a tiempo para instalar el alumbrado a tiempo bueno pues si como decimos siempre se inicia el alumbrado se enciende el último fin de semana de noviembre y que tanto en 2018 como en 2019 el alumbrado se empieza a instalar en septiembre pero este año en agosto por esta situación han empezado antes así por la seguridad la prevención del COVID como máxima preocupación ya en julio se abría el proceso para la libre concurrencia de feriantes que quieran participar en las mismas la idea del gobierno pasa por ahondar en la misma idea del año pasado pero mejorando así habrá nuevamente Noria Cies Market de la Plaza de Compostela Mercadillo de Navidad en la calle Londres tren turístico por toda la ciudad Rampa de Hielo en Rosalía de Castro pistas de hielo en los jardines González de Az Isamil o el circo navideño entre otras atracciones y por supuesto las luces será de nuevo la empresa Jimenez de Puente Genil la encargada del alumbrado así estamos está la situación de allí en Vigo antes ya de alumbrado preparándose ya bueno ¿quién ganó la Champions? la ganó el Bayern de Múnich a la final el PSG 0 Bayern de Múnich 1 que ganó el Bayern de Múnich con un gol de Kingsley Coman en el minuto 59 y la Europa League la ganó el Sevilla tras haber vencido 3 a 2 al Inter de Milán ¿quiénes marcaron? pues los goles de Sevilla fueron De Jong en el minuto 12 y 33 y Romelu Lukaku en el minuto 74 del Inter de Milán se marcó un gol en propia puerta que claro fue a favor de Sevilla y el golo-golio del Inter de Milán Lukaku marcó un gol de penalti en el minuto 5 y Diego Godín en el 35 y bueno ¿qué ha ocurrido? el Barcelona perdió 8 a 2 contra el Bayern de Múnich una derrota catastrófica histórica y que dejaron ridícula el FC Barcelona Messi se ha cansado y ha dicho que quiere y tiene la intención de irse del Barcelona el propio presidente del Barcelona José María Bartomeu le ha ofrecido a Messi que él se vaya para lo que sea para mantener a Messi dentro sin embargo Messi no hace caso quiere irse del FC Barcelona ¿a qué equipo estaría interesado en irse? puede que en Manchester City en el cual se encuentra Pep Guardiola y Cadellabueco se encontraría con un abuelo otro viejo conocido suyo recordemos que el entrenador de Barcelona es Koeman ya no es Kike Setién y Koeman le había pedido a Messi que se quedara en el FC Barcelona pero este nada no que este tiene la intención de irse sea como sea sea histórico puesto que Messi no ha militado en ningún otro equipo en toda su carrera futbolística ya que bueno sí que la selección argentina pero bueno es una selección no es un equipo pero es por el nacimiento equipo equipo de fútbol me refiero al FC Barcelona pues además tiene la idea de irse gratis y al Manchester City que además tiene muchas ganas de que Messi vaya allí también otros equipos como el Paris Saint Germain ha intentado tentarlo pero bueno es un no más por ahora que se vaya al Manchester City además ya desde el momento la afición exige la cabeza directiva de José María Bartomeu ya que creen que es el culpable de la situación y él está dispuesto a dimitir pero aún así Messi no tiene la intención de quedarse aunque se vaya a Bartomeu de esta forma recordemos de hecho ya se han planteado incluso algunos movimientos en la afición e incluso en grupos de oposición de la directiva de poner una moción de censura o de echar a Bartomeu como sea de la dirección del Barcelona y si que Messi si quiere y sea como sea bueno y hablamos porque el Tour de Francia arranca hoy en este caso va a empezar en Niza y acabará en París las fechas son del 29 de agosto al 20 de septiembre y la primera la primera etapa que es la que comienza hoy será llana será el 29 de agosto será entre Niza Moyenpe y Niza serán 156 kilómetros y pues como decimos esa va a ser la primera etapa de la Institut de Francia de este año y en Fórmula 1 el gran premio de Bélgica pues se va a disputar mañana a las a las 15 y 10 hora peninsular española y bueno como van los entrenamientos ahora mismo están por los libres libres 3 de aumento lo que vemos lógicamente no están las posiciones definitivas por el aumento Valtteri Bottas primero Max Verstappen segundo Lewis Hamilton tercero Sergio Pérez cuarto Esteban Ocon quinto Alexander Albon sexto Pierre Gasly séptimo Daniel Ricciardo octavo Daniel Kiviat noveno Lance Stroll décimo George Russell undécimo Carlos Sainz dúo décimo décimo tercero Sebastián Vettel décimo cuarto Orlando Norris décimo quinto Nicolás Latifi décimo sexto Antonio Genovasi décimo séptimo Kevin Magnussen décimo octavo Charles Lecrec décimo noveno Román Grosjan y Kimi Raikkonen de momento no tiene puesto Dicho esto Fernando Alonso volverá a Fórmula 1 el año que viene de la mano de Renault hay que recordar que ya comentamos aquí otra semana y que el Elche ha ascendido a primera división tras haber ganado al Gerona en Montilidi así que el Elche acompañará al Hueschi y al Cádiz en el ascenso a primera división bueno vamos a ir ahora con las recomendaciones de esta semana tenemos que hablar de la canción One Love de Mob Marley es de 1977 es género Riggi porque él era jamaicano Bob Marley y es del año 1977 ya hemos dicho el video musical se rodó después de la muerte de Bob Marley en 1984 y se realizó un video musical en el que se encontraba el exintegrante de los Beatles Paul McCartney entre otros artistas está en el libro Exodus y fue lanzado en el año 1977 como decimos de la discográfica Tuff Gong y como decimos la canción One Love que de hecho es de una de las más conocidas de Bob Marley ya decimos el disco Exodus al que pertenece esta canción se lanzó el 3 de junio de 1977 vaya que sí y bueno si tenemos que irnos a la película de semana recomendamos una película llamada Tú la letra la música es una película de 2007 interpretada por por Hugh Grant de Drew Barrymore Campbell Scott Brad Garrett y Kristen Johnstone entre otros está dirigida por Mark Lawrence es estadounidense duran 26 minutos y la película pues digamos que es de comedia romántica y de música porque tenemos que hablar de que Alex Fletcher interpretado por Hugh Grant es un ex cantante pop de los años 80 que está en plena decadencia se limita a actuar en las ferias de pueblo y en otros lugares de diversión cuando de repente la diva Cora Corman lo invita a hacer un dueto en su nuevo disco Alex que no ha escrito una canción desde hace muchos años tiene que crear un hit en pocos días pero su amiga Sophie Fisher interpretada por Drew Barrymore le ayudará a escribir la letra al principio Sophie que acaba de salir de una mala relación amorosa no tiene ánimo para colaborar con nadie pero bueno intentaron hacer esa canción como sea es una película muy buena divertida y positiva alegre así que yo recomiendo verla bueno en lugar de la semana recomendamos la casa del cine de Almería y es un lugar que se creó bueno fue inaugurado el 15 de enero de 2011 y recordemos que la casa del cine que está en Almería antiguamente fue la casa en la que vivió John Lennon durante poco más de un mes entre octubre y noviembre de 1908 cuando grababa la película la película como gané la guerra dirigida por Richard Lester de hecho desde la casa del cine también hay muchos homenajes a John Lennon porque John está en esta casa como decimos en aquella época la casa del cine también está en Almería porque recordemos que en Almería hay un pequeño desierto el desierto de tabernas en el cual se han grabado muchas películas de cine western películas de vaqueros como quien diría poblados así vamos muchas películas por ejemplo muchas películas protagonizadas por Clint Eastwood Antonio Banderas Claudia Cardinale Raquel Welch o Penélope Cruz entre otras pues han sido actor y actrices que han participado en películas rodadas en aquí en Almería bueno en la provincia o en el desierto de tabernas y como decimos pues está ubicada en la calle Camino Romero número 1 y el propietario es el ayuntamiento de Almería bueno podéis ver recordatorios carteles de películas de todo de todo y también podéis ver los jardines que son muy buenos de la casa del cine allí en Almería también se puede ver objetos vestuarios elementos de atrezo utilizados por estos actores que hemos dicho antes y también las localizaciones utilizadas en la ciudad y en otros lugares como el isierto de tabernas que ya hemos dicho o el cago de gata además se crea el recibidor con solería decorada y fiso de madera y jardín tal como debieron ser en el siglo XIX así es y bueno si queréis quedaros por ahí cerca para ir a ver esa casa del cine os podéis quedar en Roquetas de Mar que es una localidad que no está muy lejos de Almería en bueno no es exactamente en lo que es el pueblo Roquetas de Mar pero sí en la zona sí en una urbanización cercana a Roquetas de Mar es el hotel Bahía Serena es un hotel espectacular tiene dentro parece una calle vamos desde luego está situado en el centro de la urbanización Playa Serena de Roquetas de Mar recordemos el hotel se llama Bahía Serena donde se encuentra la mejor costa asegurada y diversión para toda la familia la gran comodidad de amplios apartamentos diseñando para que cada rincón garantice el descanso dice que hay estancias muy bien cuidadas con wifi gratis y televisión dice que se puede encontrar una gran excelente gastronomía en el buffet libre y cocina en vivo sin olvidar el servicio de cafetería el snack bar y gozando de tu visita a Roquetas de Mar en cualquier época de año te esperamos tienen un gimnasio sala de fitness de 500 metros cuadrados de reciente apertura máquinas de última tecnología también te dan clases también puede servirse para dar bodas y celebraciones y eventos bautizos una carta extensa de menús y amplia bodega y también en ocio y animación también una piscina hay animadores en la piscina también mini club para niños menores de 5 años en salud y belleza el espacio donde el cuerpo la mente el espíritu logra un perfecto equilibrio a través de una experiencia profunda de bienestar en sus tratamientos cuidados y métodos vaya que si aromaterapia fitoterapia fangoterapia talasoterapia bueno de todo y la terraza también pues se continúa el verano pues con el programa de concierto los jueves y domingos y como decimos pues es un lugar muy bueno para ir el hotel Bahía Serena bueno ya que hemos hablado de sitios vamos a ir ahora con aquí caben todos que tienen ganas de hablar por aquí ya si ya los tenemos por aquí además hoy tenemos aún estreno nuevo porque claro hemos hablado antes del alumbrado de Vigo y que mejor que tener por aquí al alcalde a ver el caballero de Vigo muy conocido por sus muy conocido yo creo que es de los alcaldes más conocidos de España además de decir que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y pues como siempre está ahí con el con el así al pie del cañón para dar comienzo a todas las fiestas bueno señor caballero buenas tardes buenas tardes Manolo encantado que invites este programa para hablar del enorme despliegue del grandísimo porticeño consecutivo del alumbrado de Vigo vamos a hacer que es que el alumbrado de Madrid no va a llegar ni a la suela de los zapatos y el de Nueva York oh ese es un insulto al de Vigo vaya que sí bueno esta idea de ya 3 años consecutivos llenando Vigo entera de luces LED esta idea ¿cómo está? pues bueno yo como uno de los alcaldes más conocidos de España además uno de los más votados también por las elecciones locales es verdad el cual vemos que Gabriel Caballero fue de los alcaldes más votados en proporción número de habitantes de España depende de España del municipio mayoría absoluta vaya que sí a mí los Vigueses me encantan Vigueses les gusta si me votan es porque hago un buen trabajo si me votan es porque hago un buen trabajo y es por eso así que amiguinos no esperáis la feria de Vigo la feria bueno el umbrado de navidad de Vigo amigos venid a Vigo en noviembre os esperamos welcome everybody here aquí en Vigo gente muy amable aquí estamos absolutamente para todo que venga que venga todo el mundo de todas partes del mundo de Nueva York de Sydney de Johannesburgo de París de Nueva York otra vez de Nueva York porque Nueva York hay el umbrado por favor el umbrado de Vigo es el mejor que hay en el mundo no hay otro umbrado así por favor vaya bueno vaya que sí efectivamente la Madre Vigo es el más espectacular que hay José Marolo te digo otra cosa el alcalde de Madrid José Luis Martínez Alveida decía que iban a ver las luces desalumbrados de este pico pues yo el año pasado no las vi no sé si este año lo hará de verdad bueno es que esto también es una cosa señor Cabrero esto de empezar con las guerras de desalumbrados etcétera Málaga tiene un alumbrado también muy grande Puentejil también hace espectaculares además la empresa que lo va a hacer es de Puentejil hombre claro Jiménez son ya mis amigos del alma de Vigo ya son hijos adoptivos de Vigo lo que están haciendo por supuesto lo digo otra vez welcome everybody here para que me escuchen en todos los idiomas bueno muy bien sí señor sí señor y bueno pero decimos sagrados asombrados no se puede invertir el dinero en otras cosas quiero decir el asombrado está muy bien natal y turismo y eso es bueno pero el dinero en otras cosas bueno nosotros el alcalde de Vigo hacemos una gestión impegable por supuesto no lo hacemos en otras cosas el alombrado es uno de los asuntos pero también lo usamos en otras cosas por supuesto bueno y bueno vale bueno de acuerdo yo recuerdo nosotros siempre muy agradable muy contento pero yo recuerdo que hace tres años y pico ya el Real Madrid no quería viajar a Paraíso al estado del Celta porque porque decía que había una grada uy perdón había una grada que estaba destrozada o sabía o que el viento había derribado entonces el Real Madrid dijo que no quería viajar a Valido para jugar eso a usted ahí no le parece nada bien ¿no? pero es que como me parece a mí bien vamos a ver vamos a ver déjame que te diga lo mismo que dije en aquel momento vamos a ver el es que como como me acabo de decir así vamos a ver el Real Madrid no manda a este país ¿Pedoro con Vigo? no es que es así el Real Madrid siempre en todos los sitios ha ganado la liga ya es el mejor equipo del mundo ya el Real Madrid pero el mejor equipo es el Celta hoy se ha visto un equipo mejor que el Celta hombre además vaya bien los señales de Vigo 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 y Vigo y Vigo y Vigo bueno y también la rivalidad con el Deportivo de la Coruña hombre si el Deportivo ha bajado la segunda vez el mejor equipo de Galicia es el Celta de Vigo el Celta de Vigo por supuesto además yo les voy diciendo que yo invito a quien haga falta a Carlos Mourinho el presidente del Celta a los jugadores para que venga a alumbrar el grandísimo alumbrado de Vigo amiguillos veninos a Vigo que nos abriremos las puertas abiertas vaya que si bueno muy alegre muy alegre bueno ven aquí Mario Bros buenas tardes hola Manolo buenas tardes ah usted señor Abel Caballero encantado hombre Mario Bros Mario Bros encantado conocerte soy el alcalde de Vigo no te he visto punca por Vigo vas a venir algún día Mario bueno a lo mejor vas a algún día es que estoy por el reino champiñón ya que no es bueno viajar mucho por esto del coronavirus pero bueno si tú me lo dices yo iré hombre claro Mario te necesitamos para inaugurar el alumbrado de Vigo cuanto más gente venga mejor bueno ya ves si tengo la agenda es que también me piden que vaya alumbrado alumbrado del del reino champiñón pero bueno si puedo iré y si eso me traigo también a Pitch y a todo mundo hombre claro cuando más seamos mejor como decimos Vigo ciudad amiga ciudad abierta para todo el mundo Vigo abierta para absolutamente todo el mundo brazos abiertos a todo el mundo que venga Vigo venid a Vigo amigos amiquiñas amiquiños venid a Vigo bueno muy bien bueno Mario muchas gracias por haberme acompañado este inicio de temporada a ver cabello también nosotros pues nada vamos a despedir Mario muchas gracias hasta pronto Manolo a ver ya si nos veremos en Vigo bueno Manolo espera a Dios Manolo también gracias por haberme tanto espacio en el programa hombre claro si habrá un lado de Vigo vamos a dar espacio al alcalde de Vigo bueno gracias por habernos visto este programa de esta semana terminamos ya le veremos en la próxima semana será ya en septiembre y nada como decimos siempre empezamos en Twitter arroba cabello Manolo Discord ser uno de Discord muy mejorado y que ha sido a manos de nuestro colaborador Víctor lo cual se agradece mucho y que lo podéis pasar por ahí y en nuestro canal es amigos de Javi canal Haka Ferias de Málaga canal Mico canal Perodismo también Pogamer pero además vamos a decir una cosa a Javi no lo veis desde un video que hicimos del Aqualand perdón del Aquamijas perdón a opinión de Aquamijas ha cambiado algo ha cambiado ha hecho un un cambio en serio ya lo veréis pronto además porque hemos grabado un video con una tomando Spadevento tomando una Fanta caducada de hace más de medio año y a ver si lo subimos pronto para que veáis también como está un poquito cambiado gracias por habernos visto y eso decidid atentos que pronto os vendrá por aquí ese video gracias por habernos visto la semana que viene más adiós gracias por estar ahí adiós y como digo siempre que no se me olvide que importante sed felices cuanto más mejor Mistakes el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del loco del pueblo del pueblo Gracias.